Muy buenos días y gracias a todos ustedes como siempre por esperar su segmento ONG en la revista. Hoy ya estamos mediado de año, ya casi casi que se termina el año 2017, primero de junio. Queremos agradecerles a todas las personas que nos siguen en las redes sociales y mandamos un abrazo, un beso a mi líder Ángel de Alcodep en el sector de los huaricanos, quien siempre está en sintonía con este segmento. Estamos en Instagram, en Facebook, también en Twitter y síganos como arroba Amalfi Brito. También si usted por algún motivo no tuvo la oportunidad de ver este segmento, no se preocupe, usted lo puede hacer sencillo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube como ONG en la revista. Les recuerdo a todas las organizaciones sociales que si quieren dar a conocer lo que están haciendo en su comunidad, escríbanos al correo electrónico ONG en la revista telequince.com. Es importante que tanto las autoridades que las instituciones del Estado conozcan y sepan qué trabajo están haciendo las organizaciones sociales, que son instituciones que suman a los problemas que afectan toda la República Dominicana. Nosotros en esta mañana vamos a tratar un tema que a todos nos compete, 18 no menos. Es una campaña que está promoviendo la Fundación Plan Internacional RD. Pero antes de conversar con nuestro invitado, vamos a ver la siguiente campaña adelante. Me casé porque necesitaba huir de mi casa. A mí me maltrataban mucho. Me daban golpes, me daban con palos. No confiaban en mí. Me llamaban loca, sin vergüenza. Vivía como presa. No les gustaba que yo saliera. Yo me quise casar para salir de eso. Pensaba que casándome iba a estar en una casa tranquila. Podría comer, dormir y salir. No sabía que iba a ser así. 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 Como otro infierno. Llevarse a una niña como esposa es un delito. Nuestras niñas se merecen un futuro mejor. Exigimos al Congreso elevar la edad mínima para casarse. A los 18 años para ambos sexos. A 18 años para ambos sexos, sin excepción. Sin excepción. 18 años para ambos sexos, sin excepción. Y hoy nosotros vamos a compartir con Raquel Casares, quien es representante de la Fundación Plan Internacional. Raquel, bienvenida. Un placer. Gracias. Buenos días. Buenos días. Qué gusto. Qué bueno que estás aquí con nosotros para orientarnos un poquito sobre esta iniciativa de la institución. Cuéntanos de dónde parte esta iniciativa, esta propuesta de Plan Internacional y Red. Bueno, desde Plan Internacional lanzamos la campaña 18 no menos en base a una problemática que existe en el país y es que, bueno, como saben, somos junto con Nicaragua, el país de la región de América Latina, con mayor número de uniones de niñas y adolescentes antes de los 18 años. En el país el 37% de las mujeres dominicanas se casaron antes de los 18 y el 12% 1.5% antes de los 15. Entonces, ante este panorama que consideramos, bueno, hablamos de matrimonio infantil, ¿verdad? Es una práctica que es nociva para las niñas porque les afecta en su proyecto educativo, les afecta su salud, tiene un vínculo fuerte con el embarazo en la adolescencia y, sobre todo, con el tema del círculo de la violencia, decidimos lanzar esta campaña en el marco de la revisión del Código Civil. Nuestra exigencia política fue eliminar las excepciones para contraer matrimonio antes de los 18 años. Anteriormente se podía, antes de los 18, con consentimiento de los padres y antes de los 15 para las niñas y antes de los 16 los niños con dispensas de edad emitidas por un juez en circunstancias excepcionales. Nosotros entendíamos que estas circunstancias excepcionales dejaban la puerta abierta a que agresores, porque al final una relación entre un adulto y una menor es un abuso, adquirirán impunidad. Porque hay una cuestión que tenemos que considerar y es que en el país estas uniones o este matrimonio infantil que llamamos, ¿verdad?, suelen darse entre niñas y adolescentes y mayores de edad. Una de cada cinco adolescentes está en la actualidad casada o unida con un hombre 10 años mayor. Sí, el artículo 144 del Código Civil, como señala, indica que la niña antes de los 15 no puede contraer matrimonio y el varón antes de los 18. Es decir, después de los 15 una menor sí puede casarse con una persona ya mayor de edad. Entonces esas excepciones que ustedes están promoviendo, que sea después de los 18 años para ambos casos. Sí, sí, que se eliminen las excepciones para contraer matrimonio, pero esto, bueno, ya es una realidad que fue aprobada por la Cámara de Diputados el día 30 de mayo. Fue aprobada con una mayoría casi absoluta, ¿no?, 146 votos a favor, tres en contra. Entonces esto pues pone en la vanguardia, ¿no?, a la República Dominicana en términos de protección a la niñez. Fue un... Se dio un amplio debate en la Cámara de Diputados, pero afortunadamente los argumentos a favor fueron más que los argumentos en contra y esto es un gran avance para la protección de los derechos de las niñas, que se haya aprobado la eliminación de las excepciones para contraer matrimonio antes de los 18 años. Sí, esto, ustedes también realizaron unos estudios que habla sobre niñas esposadas, creencias y prácticas de coerción cotidiana y también dan algunas recomendaciones. ¿Esta campaña salió de esta iniciativa que previamente ustedes realizaron? Sí, bueno, la campaña 18 no menos, que Plan Internacional ha estado liderando, parte de generar evidencia para hacer la incidencia. Teníamos datos nacionales, de las encuestas nacionales, ¿no?, que nos decían que había un gran número de mujeres casadas antes de los 18 años, pero quisimos hacer este estudio para ver realmente qué hay detrás, cuál es la caracterización, cuáles son los valores socioculturales y las motivaciones de estas niñas para entrar en este tipo de relaciones o incluso también de los hombres y de las familias para apoyar esta práctica. Entonces, este estudio se realizó en cinco provincias de la región sur y nos arrojaron datos sumamente interesantes que han servido para hacer incidencia con el Congreso y también con la opinión pública. Ya después que 144 diputados, ¿verdad? 146. 146 que votaron a favor para incluir la excepción en ese artículo del Código Civil. ¿Cuál va a ser el siguiente paso de Plan Internacional y las demás organizaciones que apoyan esta iniciativa? Sí, bueno, esta decisión ahora tiene que ser, ¿verdad?, aprobada por el Senado y entonces ahora en la fase de la campaña 18 no menos, nosotros lo que vamos a es incidir sobre los senadores en el marco de una alianza más amplia con las organizaciones que trabajan por la niñez. Nosotros somos parte de la coalición ONG por la infancia, que es una plataforma nacional que aglutina a todas las organizaciones que trabajan en este tema y tienen representación en las provincias. Entonces, en este sentido, desde la campaña 18 no menos, queremos hacer un llamado a las organizaciones de base que están a nivel provincial para que incidan con sus senadores a que ratifiquen esta decisión de eliminar las excepciones. Y también ustedes a través de las redes sociales, porque lo decíamos en el segmento pasado, que incluso anunciamos que también ustedes iban a participar para promover esta campaña con el Hacktash 18 no menos, para que también todas las personas que tienen Twitter, Instagram, Facebook puedan promover esta campaña. Aparte de todo eso, Plan Internacional, ¿qué otro programa o proyecto está desarrollando? Bueno, nosotros trabajamos en diferentes programas. En la campaña 18 no menos está basada en el programa que se llama Ejes Transversales, que incluye la parte de protección contra la violencia. Entonces, nosotros trabajamos tanto a nivel de base, con lo que es la población meta, las niñas, los niños, en su empoderamiento, en proveerles habilidades para la vida. Luego, cuando son un poco más mayores en todo el tema de empoderamiento económico, también trabajamos con las familias, en orientación a las familias, sobre, por ejemplo, prácticas de crianza positiva. También trabajamos con los mecanismos comunitarios de protección, que son redes que trabajan en la comunidad y que es el vínculo más cercano con lo que es el sistema formal de protección, las juntas locales de protección y restitución de derechos. Y trabajamos con los gobiernos locales y también a nivel nacional, ¿verdad? Es mucho. Pero, ¿cuántos años tiene ya Plan Internacional desarrollando todos estos programas y proyectos en República Dominicana? Bueno, en República Dominicana llevamos ya 30 años, vamos a cumplir, y desde 1986. Y bueno, son muchísimos años. Comenzó Plan Internacional trabajando en Herrera, en el barrio de Herrera, pero luego, pues, se extendió en la región sur del país. Nosotros tenemos oficinas en Azua, en Barahona y en San Juan. Trabajamos también en Elías Piña y Pedernales. Tenemos intervenciones también en la región este del país y también en Puerto Plata. ¿También con los mismos programas que ejecutan aquí en la capital? Bueno, en la capital ahora mismo no tenemos intervenciones, pero los programas sí son variados, ¿no? Tenemos diferentes programas, algunos orientados al tema de matrimonio infantil, explotación sexual comercial, que es un tema bastante interesante, todo el tema de protección frente a violencia y cualquier tipo de abuso, el tema de empoderamiento económico, educación y etcétera, vaya. Qué bueno. ¿Cuál ha sido la percepción, Casare, que ustedes han podido percibir de la aceptación de los funcionarios, si podríamos llamarle, de los congresistas? Bueno, realmente, en el marco de la campaña 18 no menos, nosotros empezamos a brindar asistencia técnica a las comisiones permanentes. Realmente, nuestra puerta de entrada fue la comisión de género. Luego llegamos también a la comisión de Niñez, Derechos Humanos, Desarrollo Humano y Educación. Tuvimos reuniones con ellos donde les presentamos el estudio. También tuvimos sesiones donde les presentamos los argumentos, les dimos argumentos de explicarles por qué esta es una práctica nociva, cómo afecta a las niñas, cómo afecta también en general al desarrollo del país. Y de esta forma fue que establecimos una relación con ellos y pudimos incidir sobre lo que fue esta decisión final, pero en general la acogida fue muy buena. Realmente, sobre todo la comisión de género, la diputada Magda y también Gloria Reyes. Y bueno, fue decisivo también el apoyo de la presidenta Lucía Medina, la presidenta de la Cámara de Diputados, quien realmente abanderó este tema en el momento de la toma de decisiones. Qué bueno, ya solamente esperemos que pase ahora al Senado y ya a partir de ahí que es un hecho, aunque ya podemos decir que ya es un hecho real y que 146 congresistas votaron a favor para que se incluyan estas expresiones en este artículo del Código Civil. Muchísimas gracias por participar con nosotros y acompañarnos, Casares. Muchas gracias a ti. Nosotros vamos a seguir impulsando también ONG en la revista esta campaña de 18 no menos y a seguir promocionándola en las redes sociales y que la gente con el Hacktash 18 no menos la promuevan para que nosotros incidamos en toda la República Dominicana y pueden contar con el apoyo de nosotros cuando vayamos a visitar las provincias y todo eso. Sí, por favor. Hacemos un llamado a todas las organizaciones a nivel provincial para que incidan sobre sus senadores. Perfecto. Señores, en otro orden, la Fundación Patriótica Nacional Comunitaria realizó un operativo médico en la comunidad de San Luis a fin de ayudar a los más necesitados con medicamentos y sobre todo suplir con chequeo médico al tiempo que llaman a todas las instituciones a unirse en esta causa. Su presidente Rafael Sánchez nos tiene unas palabras. Vamos a ver las siguientes declaraciones del presidente de la Fundación. Adelante. Bueno, sí, hoy nos encontramos aquí en la comunidad de San Luis haciendo un gran operativo médico, lo que sabemos hacer, porque entendemos que la medicina es muy importante y los municipios necesitan de este servicio y por eso andamos hoy aquí, que Hacción Patriótica Nacional Comunitaria se va a depender por todas las comunidades en auxilio. Esa es nuestra mística de trabajo. Bueno, esto en el país entero, esto a nivel nacional. La próxima semana estaremos en San Cristóbal, luego iremos a Cotuí, vamos a Barahona. Bueno, yo le digo a las instituciones que puedan hacer este trabajo, que lo hagan de verdad, porque primeramente ayudamos al país, ayudamos a nuestro gobierno, así las cosas le llegan más a los pobres, a la gente necesitada. Muy bien, ahí nosotros estamos moviendo a Rafael Sánchez, donde motiva a las personas a que se una. Nosotros sabemos que en la parte médica se han hecho bastante incidencia y ha mejorado, pero aún hace falta. Hay comunidades que no tienen. No es un misterio que todavía aquí en República Dominicana hay lugares donde la salud y los servicios médicos no llegan y donde a las personas se les dificulta beneficiarse. Muchas veces no tienen el dinero para comprar el medicamento, así que dicen, bueno, ¿qué yo voy a hacer? Si no tengo los recursos para comprarme el medicamento, me van a dar una receta, mejor no van. Sin embargo, esta institución Acción Patriótica Nacional Comunitaria, aparte de llevarle los especialistas a pediatría, ginecología, nutricionista, cardiólogo, médico general, también suple prácticamente de lo más necesario, que son los medicamentos y lo hace de una manera completamente gratuita. En la jornada de salud se dieron cita cientos de personas. De verdad que para mí y también todas las demás organizaciones que se benefician y la comunidad de este servicio agradece la iniciativa de esta fundación y espera que continúen desarrollando este programa. La actividad se realizó en la iglesia, la profecía, verdad, que abrió la puerta para que esta fundación desarrolle, implemente y lleve salud a todas las personas de la comunidad de San Luis. Bueno, nosotros esperamos también este servicio en el municipio de Santo Domingo Norte y también en todos los lugares de República Dominicana. Muchísimas felicitaciones a Rafael Sánchez y le auguramos éxito y que continúe llevando soluciones a las diferentes comunidades. También les recuerdo a todas las fundaciones que tenemos hasta el 30 de junio para hacer la solicitud de subvención al presupuesto 2018. Todas las instituciones que aún no estén adecuadas por la ley 122.05 deben hacerlo. Tienen que readecuarse, readecuarse, visite la página web del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, INDAGUE y vea qué usted necesita. Hay instituciones que reciben presupuesto, pero no están habilitadas en los ministerios correspondientes. Usted tiene que habilitarse en cada uno de los ministerios para los cuales usted trabaja. Si usted trabaja con niñez, si usted trabaja con educación. Sabemos de antemano que hay algunos ministerios que están teniendo ciertas dificultades para entregar la certificación de habilitación. Esto no es un problema para que usted presente todas las documentaciones del lugar para solicitar el presupuesto. Usted con una carta donde se verifique que ya usted solicitó la certificación de habilitación es suficiente para que el Centro Nacional de Fomento de Organizaciones Sin Fines de Lucro le acepte las documentaciones para que usted solicite esta subvención. También las demás organizaciones que no reciben presupuesto pueden hacer la solicitud y van a ser evaluadas. Las organizaciones se están visitando. Hay una nueva plataforma en la web y hay cosas positivas. En fin, es que nosotros tenemos que tratar de ponernos acorde con lo que establece la ley 12205 y apoyar las buenas iniciativas. La idea es que todas las fundaciones se eduquen, se forman, conozcan y sepan cuál es el proceso. Siempre he recalcado que las organizaciones sociales deben educarse, deben organizarse. No basta simplemente con que nosotros tengamos la iniciativa de ayudar porque los patrocinadores no solamente ven eso. Tenemos que tener gestión administrativa, tenemos que estar organizados, tenemos que saber elaborar un proyecto. Además, tenemos que saber cómo presentar nuestros gastos económicos, que muchas veces ahí radica la debilidad en las fundaciones, la estructura administrativa y la estructura organizativa. Entonces, no hacemos nada con que tengamos, bueno, queremos ayudar, queremos hacer esto, pero si no tenemos la capacidad para nosotros decirle a un patrocinador, yo tengo la experiencia, he aquí los datos cuantitativos, cualitativos que nosotros presentemos. Entonces, nuestra institución no va a crecer. Y si queremos ponernos a la par con las demás organizaciones que ya tienen una estructura organizativa, nos cuesta educarnos, capacitarnos. Los métodos de las instituciones están ahí disponibles para orientar a todas estas organizaciones y ya a nosotros solamente nos queda dar el primer paso y educarnos. Recuerde, el 30 de junio es la fecha límite para que usted presente la solicitud de subvenciones. Hasta las cuatro de la tarde de ese día van a estar abiertas a las puertas del Centro Nacional de Fomento, recibiendo todas las documentaciones de lugar. Y ya me están diciendo que se nos acabó el tiempo. Así que nos vamos a despedir de ustedes. Que pasen felices resto del día. Y recuerde, continúe con la programación de Digital 15 porque tenemos muchísimo más en nuestra programación. Y le vamos a dejar con el siguiente video de la campaña 18, no menos. Hasta la próxima. Dios le bendiga. Me casé porque necesitaba huir de mi casa. A mí me maltrataban mucho. Me daban golpes. Me daban con palos. No confiaban en mí. Me llamaban loca, sin vergüenza. Vivía como presa. No les gustaba que yo saliera. Yo me quise casar para salir de eso. Pensaba que casándome iba a estar en una casa tranquila. Podría comer, dormir y salir. No sabía que iba a ser así. No sabía que iba a ser así. No sabía que iba a ser así. Como otro infierno. Llevarse a una niña como esposa es un delito. Nuestras niñas se merecen un futuro mejor. Exigimos al Congreso elevar la edad mínima para casarse. A los 18 años para ambos sexos. A 18 años para ambos sexos, sin excepción. Sin excepción. ¡Suscríbete al Congreso! ¡Suscríbete al Congreso! ¡Suscríbete al Congreso!